Este es para mi hermano, Chendi, my brother, que sigue hablando por ahí. Todo cuesta, todo cuesta al porvenir, trae el amargo de casillo de llantos, me pide muestras sin pronosticar que todo cuesta, todo cuesta al porvenir. Todo cuesta, todo cuesta al porvenir, a la mentira le gusta chifar, con mis bolsillos tuve sexo oral. Todo cuesta, todo cuesta al porvenir, todo cuesta, todo cuesta al porvenir. Todo cuesta, todo cuesta al porvenir, me despeñé y no lo pude evitar, fui esclava moderna de la necedad. Me desperté a orillas del cielo con mis sueños y anhelos, con labios y anhelos. Todo cuesta, todo cuesta al porvenir, trae el amargo de casillo de llantos, me despeñé y 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 me despeñé. Todo cuesta, todo cuesta al porvenir. Todo cuesta, todo cuesta al porvenir. Me despeñé y no pude gritar, fui a clama moderna de la gracia edad Me desperté a orillas del cielo con mis sueños de anhelos, con ellos de anhelos No cuesta, no cuesta y no venid Me desperté a orillas del cielo con mis sueños de anhelos